Hablemos ahora de tenis y de lo que iba a ser el adiós en el US Open de una de las mejores jugadoras de la historia de este deporte. Pero bueno, la fiesta de despedida de Serena Williams tendrá que esperar porque en un estadio repleto de celebridades cargado de emociones, la multicampeona de 40 años ganó su partido de primera vuelta ante la alegría del público y en especial de su hija, que iba vestida para la ocasión con la misma ropa que su mamá. En la segunda ronda, Serena se enfrentará el próximo miércoles a Annette con David de Estonia.